Ahora, llegó la hora del cuento. Los chicos y las señas de primera y segunda sección. Mañana nos van a contar uno. Hace mucho, mucho tiempo, allá por el año 1800, en Argentina los trabajos... Había toda clase de trabajos. Trabajaban los hombres, las mujeres, los niños. Y los trabajos eran más o menos así. Había hombres, vendían agua. Estaban también las señoras que vivían en paradas, acompañadas por los autos. Había que se hagan los hombres. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!